Hola Mugiwaras, bienvenidos al canal Anime Hit, donde navegaremos juntos por el universo de One Piece. Recientemente están ocurriendo eventos inesperados en One Piece, varios enemigos se dirigen a Ejet, y está surgiendo una nueva esperanza para que los Mugiwaras escapen de la isla de Vegapunk. En el video de hoy hablaremos sobre nuestras expectativas para el próximo capítulo de One Piece, el capítulo 1072, qué eventos pueden suceder en función de los eventos del capítulo anterior, y cuál puede ser el destino del trabajo de One Piece. Antes de continuar con el video, quiero pedirles su ayuda, suscríbete al canal si aún no estás suscrito, y también deja tu like en el video, esto ayuda mucho al canal. Ahora, continuemos con el video. Chicos, actualmente en One Piece vimos que los Mugiwaras junto con Vegapunk están atrapados en la isla, el CP0 e incluso la armada están en Ejet, impidiendo la huida de este nuevo grupo de piratas y científicos. Aunque todo parece ser totalmente desfavorable para los Mugiwaras, hay una persona en esta isla que los puede ayudar en esta batalla contra el CP0 y la armada. Se dice por Vegapunk que esta persona es muy poderosa, poseyendo la capacidad de luchar contra el CP0, retrasando a los agentes hasta que Vegapunk y los Mugiwaras logren salir de esta isla. Todavía no sabemos quién es esta persona misteriosa, pero existe una gran posibilidad que esta persona tenga un papel importante en el trabajo de One Piece. Vegapunk dice que si esta persona los ayuda, no podrá permanecer en Ejet, convirtiéndose en un forajido de Secaiseifu y la marina, lo que significa que esta persona podría ser alguien que ha estado en Ejet durante mucho tiempo, tomando refugio en la isla. Tal vez porque está fingiendo haber perdido la vida para que el mundo no intente buscar a esa persona por algún delito, o incluso ser una persona infiltrada en la marina o el CP0. Hay muchas posibilidades de quién podría ser esta persona misteriosa, pero una posibilidad de la que puede estar seguro, es que la persona misteriosa podría ser Stussy, uno de los agentes del CP0. Puede parecer una locura ya que ella está en la isla para quitarle la vida a Vegapunk, sin embargo analicemos algunos datos en los que Oda nos brindó a lo largo del trabajo de One Piece. Comenzando con los eventos en los que Stussy apareció por primera vez, estando en la fiesta de bodas de Sanji y Pudding durante el arco de Wallet Cake. Por tener gran fama en todo el mundo, Stussy fue uno de los invitados a este evento. Durante los eventos de este arco vimos que Stussy y Duffel tienen alguna conexión, ya que después de que Stussy disparara un proyectil de su dedo, se disculpa con Duffel y luego lo llama viejo amigo, prueba que ambos se conocen desde hace mucho tiempo. Recientemente en el manga, descubrimos que Duffel fue el responsable de patrocinar a Mads, una organización de los científicos más renombrados en el mundo de One Piece, que tiene como miembro solo a científicos que se hicieron reconocidos mundialmente por sus fantásticas creaciones, poseyendo a Vegapunk como líder, Queen, Jude, Caesar y otra figura que se parece mucho a Stussy, lo que significa que además de ser un agente del Cipicero, una emperatriz del inframundo, Stussy también fue una gran científica en Mads, trabajando junto a Vegapunk. Otro punto que refuerza esta posibilidad es que Stussy, al llegar a Head junto con el Cipicero, dice sentir una gran nostalgia por ese lugar, sabiendo correctamente dónde estaban todas las trampas, lo que prueba nuevamente que Stussy conocía a Vegapunk y que estaba al tanto de todo lo que sucedía en ese lugar, siendo solo una espectadora para conocer el desarrollo de esta historia. Vimos que durante la invasión del Cipicero a Head, Stussy solo vio el ataque de los agentes del Cipicero, evitó dar información a sus compañeros sobre Head en la medida de lo posible, incluso evitó decir dónde estaban las trampas para Kaku, lo que provocó que Kaku activara algunas. Vemos que Luchi y Kaku se enfrentaron a los Mugiwara en combate, mientras que Stussy solo miraba, lo que significa que tiene algo en mente. Se dice que este aliado estaba en la isla y que si le pedían ayuda, también estaría en la mira de Sekai Seifu, algo que también encaja muy bien con la situación en la que se encuentra actualmente Stussy. Por pertenecer a Mads, Stussy es considerado una criminal al igual que Vegapunk, Caesar, Queen y Jude. Por tal motivo, Vegapunk incluso fue arrestado en el pasado, pero al aliarse con Sekai Seifu fue liberado. En la imagen que aparece en todos los miembros de Mads, la misteriosa figura está de espaldas, lo que puede simbolizar que su identidad no fue revelada a Seikai Seifu, lo que convierte a esta científica en un misterio para todos, dando la posibilidad a Stussy de ser una espía infiltrada en el Cipicero, e incluso en el Jampa criminal para obtener información importante. Aunque esta información es la posibilidad más completa que podemos pensar en este momento, hay varios otros personajes importantes de One Piece, que también podrían ser este misterioso personaje, que ayudará a los Mugiwar en los próximos capítulos. Otro punto interesante para hablar y que podría pasar en este próximo capítulo, son las nuevas metas de Bartolomeo Kuma, un personaje que ahora está actuando de una manera totalmente enigmática, haciendo imposible saber qué pretende hacer. Sabemos que Kuma fue salvado por Sabo y los demás revolucionarios, pero a pesar de que fue salvado, decidió regresar a Seikai Seifu, lo que no solo nos dejó confundidos a nosotros, sino también a todos los aliados y enemigos de Bartolomeo Kuma. En el capítulo 1071, Vegapang le dice a Bonnie que no puede volver a convertir a Kuma en un humano, pero hay una razón para eso, una razón que posiblemente solo conoce Vegapang y Kuma. Podría ser un objetivo que Kuma podría estar cumpliendo en este momento, ya que es un momento perfecto para que Kuma pueda hacer algo contra Seikai Seifu. Actualmente, todos los marinos se concentran en Ejet. Kizaru ha ordenado a todos los marinos disponibles que vayan a Ejet para capturar a los Mugiwara, lo que significa que la protección de Seikai Seifu se reduce por completo. El Sipiseru, Kizaru, la Marina Sward y otros miembros importantes se dirigen a Ejet. No sabemos dónde están los demás almirantes, pero eso significa que Kuma podrá infiltrarse en la Tierra de los Dioses para lograr el objetivo que tiene en mente, algo que Vegapang y Kuma habían estado planeando durante mucho tiempo, ya que Vegapang había estado modificando al cuerpo de Kuma durante muchos años, incluso quitándole su humanidad para que su plan se hiciera realidad. Entonces, este plan de Kuma y Vegapang puede haber comenzado ahora, aunque todavía es un misterio lo que hará a Kuma, algo que incluso los revolucionarios están confundidos. Existe la posibilidad de que los revolucionarios comiencen a moverse, yendo a ayudar a Kuma a cumplir su objetivo, pues muy pronto se dará a conocer al mundo su ubicación, ya que Kuma llegó de un lugar muy llamativo, chocando su cuerpo directamente contra la montaña que tenía el símbolo de Seikai Seifu, deteniéndose directamente en una ciudad perteneciente a Seikai Seifu, por lo que en este próximo capítulo conoceremos más sobre los planes de Vegapang y Kuma. Finalmente, hablemos de Garb y Teach. Como vimos al final de este último capítulo, Garb va a salvar a Kobe, quien fue capturado por Teach durante los eventos en la isla Kuha. Teach se enfrenta actualmente a la tripulación de Lau, en una isla muy cercana a Ejet, lo que significa que Garb podría llegar cuando todavía están luchando, o justo al final de este enfrentamiento, ya que durante el inicio de este enfrentamiento no es posible ver a Kobe en el barco de Teach, significa que puede estar atrapado en la isla de Teach, siendo protegido por los demás piratas, por lo que es probable que Garb llegue después del final del conflicto de Lau y Teach, yendo directamente a la isla donde Teach tiene el control, provocando así un gran conflicto en este lugar. Esto podría significar que Lau pudo haber perdido el enfrentamiento contra Teach, lo que provocó que Teach lo cosiera, o incluso le robara el poder. El destino de Lau después de esta batalla contra Teach aún es incierto, pero es probable que Teach realmente sea el ganador de este conflicto, ya que es considerado uno de los villanos finales en el trabajo de One Piece. Entonces, a través de la información robada de Lau sobre el poneglyp, Teach podría conseguir su objetivo de convertirse en el rey de los piratas, encontrando el tesoro de One Piece. Ahora que Garb va tras Teach, la posibilidad de que Lau haya perdido este combate aumenta aún más, dejando muy claro el desenlace de este enfrentamiento, el que no vemos el final del mismo. La confrontación de Garb y Teach será algo muy interesante de ver, aunque Garb puede estar muy superado en número. Garb ha logrado reclutar a algunos marinos para ayudarlo en este rescate. La mayoría de los infantes de Marina están enfocados en ir a A-Head, por lo que Garb reclutó solo a los infantes de Marina que realmente quisieran salvar a Kobe, lo que hace que la cantidad de infantes de Marina sea baja. Pero aún no teniendo muchos aliados de su lado, Garb no permitiría que Teach se quede con Kobe, lo que hará que Garb utilice todas sus fuerzas para poder rescatar a su alumno, incluso puede sacrificar su vida para que Kobe escape de la isla de forma segura, sirviendo como una distracción para mantener a salvo a sus aliados, pero dando su vida a cambio. Todavía veremos muchos acontecimientos importantes que suceden ahora en estos eventos de esta saga final de One Piece, eventos que serán impredecibles, ya que Oda cambia constantemente algunos eventos, para que encajen perfectamente con la dirección de la historia final que él quiere, por lo que podemos esperar eventos increíbles con estos próximos capítulos. El video de hoy termina aquí, espero que lo hayan disfrutado, es muy bueno aprender siempre más sobre el universo de One Piece juntos, así puedes comentar contenido que quieras ver aquí en el canal, o preguntas que tengas sobre One Piece. Si conocen información interesante del anime o manga, comenten también. Después de todo, podemos aprender cosas nuevas juntos. Espero verte en un próximo video. ¡Hasta la próxima!